XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las trece horas una de la tarde en punto esto es Noticias en Flash en su edición 20.598 En batería esta es la información un derrame de gasolina se registró hoy en el ingenio Benito Juárez en Cárdenas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó sobre la existencia de falsos inspectores que se hacen pasar como trabajadores del organismo usan esta manera indebida de credenciales apócrifas para lucrar y obtener recursos de forma ilícita trabajar bajo el respeto de los derechos humanos debe ser el llamado de los ciudadanos a los funcionarios manifestó el organismo local durante la entrega del premio estatal de derechos humanos el seguimiento en contra de ex funcionarios graneristas implicados en el saqueo al estado no se mide por los tiempos electorales refirió el secretario de gobierno Raúl que la contraloría no encajó en la sanción que el trife le ordenó aplicar a la vocera del gobierno del estado Dolores Gutiérrez pidió la diputada Maite Dagduc los siete partidos políticos que dejaron de participar en los trabajos del INE emplazaron a Lorenzo Córdoba consejero presidente a instalar una mesa de negociación para abordar los casos en los que se ha detectado favoritismo al PRI al partido verde y la lentitud en las quejas entre dos casas encuestadoras elegirá el PRD a la que mida las preferencias de los registrados en el proceso electoral local reportó el presidente del consejo político Juan José Martínez de no verse favorecido en la contienda interna del PRD para la candidatura a la alcaldía de centro David Gustavo Rodríguez Rosario aseguró que no aceptará un premio de consolación Rodríguez Rosario rechazó la acusación de la dirigencia del PRI de que los empresarios acudieron a su registro como aspirante a cambio de apoyos el estar siendo valorados por un partido no significa que los titulares del SED y la SCT estén haciendo proselitismo con sus actuales puestos consideró la secretaría de gobierno hoy continuó en morena el registro de aspirantes a un cargo de elección popular César Burelo se apuntó para la alcaldía de Cunduacán el PD no perderá su espacio en el congreso local aseguró su comisionado nacional Federico Madrazo la secretaría de educación no contempla una estrategia para hacer frente al robo de escuelas su titular Rodolfo el aracento que los casos que se han presentado no representan ni el uno por ciento en marcha tiene la dirección contra riesgo sanitario el operativo por cuaresma reportó su titular Olga Piña listo para el operativo de vacaciones de semana santa y vigilar las zonas costeras del estado se declaró la quinta zona naval en breve se reunirá el gobernador Núñez con el alcalde de centro y locatarios del mercado Pino Suárez para afinar detalles sobre la construcción del nuevo inmueble ventiló la coordinación de mercados del ayuntamiento el frente frío del ártico denominado expreso siberiano dejó al menos 20 muertos por hipotermia en varias regiones de eeuu que han registrado bajas temperaturas récord y en deportes Alfredo Tena fue cesado de la dirección técnica del Morelia noticias en flash el primer noticiero del mediodía en el sureste de México con la información nacional internacional local y los acontecimientos de última hora con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo no berry no 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 Gracias por ver el video.